Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto, que empezó un partidazo internacional el que se nos viene. A todos por suscribirse, comentar, compartir y darle like a nuestros videos. Vamos a ver cómo nos va en estas eliminatorias. Seleccionamos al equipo de Bolivia. Espero lo disfruten. ¡Vamos a iniciar! Foul. Minuto 6. Foul de Centeno. No, compadre, ¿para qué se le regalas a ese? Le recuerdo, el juego es de él. Estamos en las eliminatorias para Rusia 2018. Juego para el día de hoy a las 16 horas del centro de México. Bien, bien, vengarse. ¡Uf! Cerca, cerca el disparo del equipo de Bolivia. Se acerca el área chica. Peleando el balón, peleando el balón. Agárrale, gala en la camisa. Bueno, lo tumbé, lo tumbé. Bien, ahí está. Estamos en el minuto 15. Juego para el de jueves. Primero de septiembre a las 16 horas. Estamos en las eliminatorias para Rusia 2018. 18, gente. Ya estamos aquí en los partidos de eliminatorias. Más adelante les traeré ahí otro video de los partidos para el día jueves. Primero será Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil. Permítanme, permítanme. ¿Quién más va a ser? Argentina, Uruguay, claro que sí. Y Paraguay, Chile. Esos son los partidos que vamos a traer para el día de hoy. Así es que suscríbanse, suscríbanse y vamos a simularlos. Y van a estar ahí en nuestro canal. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ahí está! Sí, 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 sí. Cayó el primer gol para el equipo de Bolívar. El minuto 23. Estamos viendo la repetición. ¿Ves cómo se la filtra? Dejaron solo al delantero. Tremendo izquierdazo. Imposible parar, eh. Muy bien. ¿Qué te pareció, Chaperro? Ahí está. Ahí está, eh. Creo que seleccionamos el balón de la Liga Vancomer. MX. Creo que es el balón ese. Está ganando Bolivia. 1-0 para... Saludo para todos los suscriptores de Bolivia. Ah, tenemos también suscriptores de Perú. Claro que sí, de ahí Lima. Sí, tenemos suscriptores de ahí de Lima, de Perú. ¡Ay, se parece a mi control! Mira, agarra la funda aquella, Chaperro. Esa que te... ¡Ándale! Está limpia esa funda. Ya la lavamos. Es para el control. Bien. Métase, métase. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te vas a subir también? ¡Ah! ¡Excelente, Chaperro, va aquí! Este... ¿Vas a narrar el partido, Chaperro, o qué? ¿Sí? Súbete. Eso, siéntate. ¡Uh! ¡Vale! Ya está sentado aquí conmigo y trae su... su control también. ¡Eso! Ahora saludo a todos los suscriptores. Saludo a todos los que nos están viendo. Dile saludos hasta Bolivia, hasta Perú. Saludos a los aficionados. Diles. Diles, papi. ¡Eso! Que vean para allá, dijo. ¿Qué? ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro el gol! ¿Viste el gol que tú lo metiste, Chaperro? ¡Eso! ¡Así grita! ¡Así grita, pa! ¡Ah! ¿Ve? Izquierdazos. ¿Desde dónde los del... Casi... La línea del área grande, ¿verdad? ¿Ve? ¡Qué bonito nos cayó! Ahí está empatando el equipo de Perú. Con gol de Ruiz Díaz. El minuto 38. Ruiz Díaz. Venga. Venga. Asoge. Asoge la tiene. La maneja. La controla. Hace un graveteo. Caracolero. Viene. Campos. Campos. ¡Uff! ¡Cállese! Le metió gol. Digo, la... Cubrió. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Ve? ¿Ve nada más? El disparo cerca de la... De la portería, chapado. ¡Uff! ¿Viste? ¿Viste, opa? También le hizo... ¡Uff! ¿Cómo? Viene. Minuto 42. 1-1. El equipo de Bolivia contra Perú. Juego de las eliminatorias. Estas eliminatorias se ponen buenas. Vamos a... Suscríbanse porque vamos a simular el partido de... De Argentina. Y en la noche nos vamos a aventar nuestro directo. Claro que sí. Gracias a todos por suscribirse. Por seguirnos en los directos. Saludos a cada uno de nuestros suscriptores de diferentes países, eh. Ahí está. Este lo estamos haciendo por nuestros suscriptores. Ahí está. Primero los 45 minutos se terminan. Nos vamos a descanso. Yo creo que tenemos que poner un poquito la posición. Un 4-3-3. Ataque. ¿Te parece, chaparro? ¿Sí? ¿Tú cómo lo vas a poner? 3-3-3. ¿Sí? ¿3-3-4? ¿O cuál, chaparro? Ahí está. Tenemos 3 en la delantera. Creo que tenemos un poquito más de ataque. Álgame, Dios. Le ganó la velocidad, eh. Bien, bien. ¡Bravo! ¡Bravo, chaparro! ¡Bravo, chaparro! ¿Te gusta el fútbol, chaparro? Próximo delantero del Santos Laguna, ¿ve a chaparrito? Delantero del Santos Laguna, ¿ok? Y luego de ahí te vas a México. Con la selección mexicana. Y luego de ahí te va a llevar este Barcelona. El Barça. Sin chaparro. ¿Sí? El próximo Messi, chaparro. Al cabo de chaparro, ya está, chaparro. ¿Eh? Ahí la llevamos ya de gane. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! Bien, bien, eh. No, hombre, en las manos. Se las dio en las manos al minuto 60, chaparro. Eso está por terminarse. Bueno, todavía no va, pero... Pasan muy rápido los minutos aquí. ¿Creen que quede empate? En un momento más estaremos... ...viendo el partido y jugándolo al partido. ¿Por qué me estás mordiendo? El partido de Argentina-Uruguay. Más tarde, Chile. ¿Quién es Chile? ¿Quién? ¿Cuál es Chaparro? Más tarde. El último para el día de jueves. Paraguay-Chile, creo. Bien, eh. Con la pura presencia, chaparro. Se asustan. Vamos. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas, chaparro? ¿A Bolivia o a Perú? Bien, eh. Bien, bien. Buenos pasecitos. ¡Ja, ja, ja, ja! Gol de Senderberger. Ahí está, eh. Para hacer el gol número 2 al equipo de Bolivia. El minuto 71 hace el gol Senderberger. El pase con la derecha. Y cerca, eh. Estuvo cerca el arquero de detenerla, papi. Pero gracias a que estamos como unos chapulines. Ahí está. Ahí me encanta el gole de cabeza. ¿Qué tal, eh? Gol de Senderberger-Dalenz. Senderberger-Dalenz. Bien. Lo bueno que mete gol. Es más fácil decir un gol. Saludos hasta Bolivia nuevamente. Hasta Perú. Saludos hasta Perú. Hasta el macho bicho, claro que sí. Hasta Lima también tenemos suscriptores de Lima. ¿Verdad, chaparro? Sí. Sí. Ah, es un menberger dulce. Súbete, súbete, papi. Clarito. Clarísimo. Fuera de lugar. Minuto 76. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal, Slow Gamer. Síganos también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook y en Twitter como Slow Gamer. Ahí va a decir Agustín. Ya va a empezar el político este. Ah. Bien, bien, bien. Vámonos. Asogue. Asogue. Oh. Lo manches. Lo manches. ¿Viste? Ay, te pegaste con el control. Minuto 81. Hacemos un pase corto. Hacemos la triangulación que... Que este... ¡Ah! Tú le vas a Perú. Al rato vamos a jugar tuyo, papi. Perú contra Bolivia, ¿eh? Sí. Ay, no, no, no. ¿Por qué si le regalas? Pero sin llorar, chaparro, ¿eh? Si es que... No va a tener piedad y te va a meter goles. Golazos te va a meter, ¿eh? Mira nada más. ¡Uy! Se nos escapó el tercero, ¿eh? Estamos jugando en clase mundial, ¿eh? ¡Uy! Excelente, excelente. Muy bien. Minuto 88. Está por terminar su partido. Les recuerdo jugar para el día jueves. Primero de septiembre. ¿Tú le vas a decir, apa? Ay, 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 ay. Primero de septiembre. Alas. Este partido es para Alas. ¡Ah! Ya lo metió, ya lo metió. Híjole. ¡Apa, papá! ¡Apa, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen tiro, eh! Así, así. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. ¿Viste, chaparro? Este partido es para las 16 horas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen tiro, gente! ¡Qué buen tiro! ¿Qué, papi? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ahí está. Se termina el partido, gente. Espero les haya gustado. Saludos a Bolivia. Saludos a Perú. Nos vemos en el siguiente partido. Se despide, amigos Lou y el chaparro. Hasta la próxima. ¡Chao!